Si te conozco, da un beso Uno, un beso si Un beso, mirale Hay un cerdo, no hay aquí Vale, tu ya estas Mira que bonito Que bonito Mira 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 que bonito Veo que bonito Mira que bonito Te choice Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahí está la vida, mira ahí, ahí está la vida. Da un beso, da un beso, dame uno, cero, mira ahí, qué bonito, qué bonito, qué bonito. nun, te veo, para claro, te veo que aquí nos volvieron a aprender. Una dama. Vamos con las brazos, un beso. Pueben, te veo. Uhhh Cuidado que le ataca Mira intele Mira le Mira le No hay un necho No hay un necho No hay un necho No hay un necho Un necho Un necho Mira le No hay un necho No me sui No me sui No me sui No me sui No! Yo no me sui No me sui Vamos a ver. Vamos a ver. Here you are, here you go now Come on, I'm not going to Oh my god Oh my god My needle I'm not going to I'm not going to I'm not going to Oh my god ¡No me he hecho! ¡Muchado! ¡Sima Luna! ¡Sima Luna! ¡Sima Luna! ¡Muchado! ¡Simo Nino! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡Muchado! 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 Gracias por ver el video.